Queridos niños y niñas, qué privilegio es saludarlos y desearles que la paz del Señor los acompañe en este nuevo amanecer. El tema de hoy lleva por título Nace un campeón. El versículo se encuentra en el primer libro de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Oren en todo momento. ¿Qué se necesita para ser un vencedor? ¿Cómo crees que se forma un campeón? Nadie logra ser un campeón sin entrenamiento. ¿Cuánto tiempo entrena por día un jugador a fin de tener un buen desempeño? Eso depende del deporte que se practique, pero puede ser que de 5 a 8 horas por día. Aquel que quiera ser vencedor en Cristo también tiene que entrenar. La ejercitación del cristiano es la oración. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuánto tiempo? No es necesario que pases 8 horas arrodillado en tu habitación, pero puedes mantener el pensamiento en Dios todo el día. Pensar en Dios es una especie de oración. Si piensas en Dios todo el día, estarás siempre orando y preparándote para ser un cristiano campeón. No te olvides del entrenamiento de hoy. Así que, ¿qué te parece si empezamos a practicar este entrenamiento allí donde estás? Cierra tus ojitos para hablar con Dios. Querido Dios, quiero estar conectado contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ayúdame a ser fuerte, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos niños y niñas. Qué bonita historia. No permitamos que nadie nos desvíe de esa meta especial de ser un campeón, pero no cualquier campeón. Un campeón para Cristo y un campeón de Cristo. Que el Señor te acompañe, que puedas dedicar este y todos los días de tu vida a la oración y a la meditación en Dios. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.